¿Qué es la policía? 15 minutos con el conductor de taxi particularmente dice Oye, no se han tan mal pensado, dice el oyente Los policías tienen taxis y palancas que se los manejan O sea, el oyente me está diciendo que es una reunión de trabajo Entre el jefe, que es el policía y el palanca No, tampoco la cosa es así Pero también, Guillermo, hay cositas que se deben aplicar Yo recuerdo una época en que las policías de tránsito En días especiales, hacían lo que se llamaban boletas Ellos te perdonaban pequeñas faltas Digamos, si tú le pones el... Amonestaciones en vez de boletas Amonestaciones Y eso es bonito también Es el primer paso Sí, debe ser Ah, pero es una infracción mayor, ¿no? Sí, porque en las carreteras, yo tengo una... Yo no sé a Arbezú Tú, dedícate a usar la carretera interamericana Y respetando, respetando el límite de velocidad Es un relajo, porque en un lado es 30, en otro lado es 40 No, no de escuelas, Rubén, tiene que bajarse el... Sí, sí, pero... Para algo ensanchamos la interamericana De acuerdo La convertimos en cuatro vías Pero si tú sigues el reglamento Es casi imposible conducir Es imposible Y yo se lo pido al ministro Milton Enrique Que estudie, que estudie Se vaya de aquí a David Respetando los límites de velocidad Es una cosa kafkiana Hay poblados donde se construyeron pasos elevados Porque son cuatro carriles Y la gente no usa los pasos elevados Y en Capira yo te diría Y es peor Y en la capital de la república tampoco se usa Tampoco se usa Tampoco se usa Mira, aquí enfrente Enfrente del buen exterior Del otro lado de la vía España Es... Da terror Ver a la gente cruzar por el PIEX Atravesar la vía España Que son cuatro vías Cuando hay un paso Protegido con aire acondicionado Y todo Que es el metro Tú puedes bajar por el metro Y cruzar Pero no hay policía Que le ponga boletas al peatón O le diga señor baje Porque hay hasta elevador Para bajar al... Sí, yo estoy de acuerdo Entonces nosotros no estamos aplicando Las medidas Es desesperante ir para el interior Y encontrarte con Con que son 30 kilómetros No 30 millas 30 kilómetros en un pueblo Y resulta que tiene cuatro vías Y tiene lo que dices tú Guillermo Pasos peatonales Que no son utilizables Son ignorados Es una... Es una... Es un despilfarro de dinero Que no se justifica Porque fue una buena iniciativa Y una feliz ejecución De tener pasos elevados Peatonales Y la gente A 20 pasos Del... Perdón la redundancia A 20 metros Del paso elevado Cruzan Es como una ironía Es como una burla A la señora Le iba a decir algo Algo jocoso Por allá hace como unos 6 meses Circuló un video En redes sociales Que hay un paso elevado Por allá por la playa De Santa Clara E irónicamente venían Como dos o tres personas Cruzando La vía interamericana Y simultáneamente Venía un perro Subiendo por el paso elevado Y cruzando el paso elevado De alguna manera Los perros son inteligentes Era hasta más civilizado Que nosotros Perros inteligentes Oye, la otra es La... Fuertes Los vientos huracanados Que se dieron En el valle Que fueron una cosa impresionante Y tengo entendido Que con el resto del país También se dieron Estos vientos huracanados Llamó la atención Porque muchos techos Fueron volados En áreas del interior De la república Pero, ¿saben qué? Yo me di cuenta de algo En algunas poblaciones La gente no está preparada Para situaciones De este tipo De la naturaleza Porque Yo sí creo que Nosotros debemos Buscar la manera De preparar a nuestra gente A nuestros ciudadanos Que hemos vivido En un país En donde este tipo De desastres No pasan casualmente Y no estamos listos Es que sí pasan Sí pasan eventualmente Pero pasan Y aquí puede pasar cosa Como está el clima Como están las situaciones Con lo irrespetuoso Que está el medio ambiente Ahora mismo con nosotros En respuesta A nuestros excesos Yo creo que vale la pena Que nosotros me iremos Con mayor responsabilidad Por supuesto De situaciones Mira, los oleajes Que se dieron también En algunas playas Del interior de la república También llaman la atención Y la gente vuelve Y la gente se la Como dicen en Panamá Se la rifa Ahora Bueno, tenemos el invitado Aquí, Alberto Tú querías tocar El tema del agua ¿Cuál es el tema que es? El tema El tema del agua Es algo que particularmente A mí me preocupa mucho Yo creo Conversaba con Milton Antes de venir al programa Y es algo que tenemos Yo creo que tocar Con mayor frecuencia Y mayor seriedad Comenzando porque El tema de la sequía De este año Se comenzó a tocar Hace un año atrás Cuando teníamos El inicio de una sequía Recuerdo que en aquel entonces A veces yo escribo Unos artículos Por redes sociales Y escribí un artículo Respecto a mi preocupación Del tema de la sequía Y cómo se anunciaba Hace un año atrás Que este año De haber una peor sequía Estamos en febrero Generalmente Las sequías comienzan A hablarse en marzo En abril Estamos en febrero Y hablamos de un tema Preocupante Ayer leí una noticia De que el lado de la juela Ya está al límite O sea Estamos próximos A estar por debajo Del límite Que necesita estar El lado de la juela Y a tomar lodo Porque Y a tomar lodo Por supuesto De ahí viene el agua Que toma la ciudad de Panamá Eso trae ese problema Y yo siento que todavía No hay acciones Suficientemente enérgicas Ni una planificación A largo plazo Para poder resolver Este problema Hay una cantidad De medidas Que en mi concepto Todavía se pueden tomar Desde muy pequeñas Hasta de gran escala Muy pequeñas Por ejemplo Uno toma un avión Se va a Costa Rica Y los urinales En casi todos los baños Son ecológicos Ni siquiera tienes Que alar la cadena Entonces Esa es una medida Que se puede incentivar Con mucha facilidad Para reducir el consumo Del agua En Panamá Por ejemplo El canal de Panamá No se recicla el agua El agua con el que Se llenan las exclusas Se tira al mar Automáticamente Y pierde esa agua potable Esas son las de gran escala Por ejemplo Que esa agua Se pudiera utilizar Para los baños Reutilizar Reutilizar Por supuesto Entonces El agua O para regadíos Para regadíos El agua para mí Es un problema Muy preocupante Y es de base Si nosotros Nos falta el agua No hay indicador Económico Que importe No hay Ningún indicador De progreso Que importe Porque si nos falta El agua Básicamente Nos extingue Y lo peor de todo Es que tenemos Bastante agua Pero no hay agua Cada día No cada día Tenemos menos agua No pero tenemos Bastante agua La estamos administrando mal La estamos administrando mal Por Whatsapp Que me llegó Y No lo voy a leer Porque es muy largo Pero voy a leer Lo que más me llamó la atención Hay una tabla De país De cada país Y su recurso Irídrico Por habitante Panamá Tiene 38.428 Contra España Que tiene 2.384 Y en España Hay el doble ¿Qué cosa? Perdón ¿Estás hablando? De la cantidad de agua Por metro cúbico al año Que cae por habitante A lluvia De lluvia Y en Panamá No la estamos Seguiendo administrar Tenemos casi 100 veces más Perdón 10 veces más Que en España Ellos tienen casi 10 veces más Los habitantes O más de 10 veces más Los habitantes Que nosotros tenemos Y ellos si la saben Administrar de una manera Más eficiente Nosotros estamos Dejando perder 83% del agua Que cae en Panamá La dejamos pasar Cuando hay medidas De almacenaje Cuando hay medidas De reutilización Mucho más eficientes Que evitarían No solo que tengamos Problemas de sequía Sino que podemos Tener abastecida Toda nuestra población Con agua Podemos incluso Venderla a otros lugares Donde el agua no llega Y estamos dejando pasar Un negocio nacional Así como es el canal Así como es el sistema bancario Tenemos que empezar A ver con luces largas Las próximas guerras mundiales Se van a pelear por el agua Y nosotros estamos Desperdiciando El recurso mineral Más importante De los próximos años Mira nosotros Voy a decir algo Que tal vez suene chocante Pero Nosotros abonamos Abonamos a la cultura Del cirismo ¿Saben por qué? Porque fíjense La cantidad de Camiones cisternas Que estuvieron En los carnavales Recién pasados Despilfarrando el agua Vamos a ver ahora Los buques Los carros cisternas Estos ahora Repartiendo agua En algunas comunidades Aquí en el perímetro De la ciudad capital O sea no es que hay Escasez de agua En áreas alejadas No, no Aquí mismo en la capital De la república Déjeme decirle algo Con la cantidad de agua Que usted decía Señor Murga Que hay en Panamá De verdad que debe Causarnos vergüenza Vergüenza por lo menos Que aquí en la propia capital De la república Tengamos nosotros Problemas de escasez de agua Gente que tiene que Levantarse a las 3 de la mañana Mira El dolor ajeno No hay que reconocerlo Hay más que todo Que cumplir con ellos Yo veo un acto Que para mí Yo creo que vale la pena Que se aclare A la isla contadora Le están asignando Creo que son 13 millones de dólares Por una planta desalinizadora ¿Sabe cuántos habitantes Tiene contadora? 300 Y 160 Era el número Que había dado la prensa 160 ¿Cuánto nos sale Le sale más barato Tomar agua Embotellada Sí porque Entonces yo pregunto Y no hablan de esa aboga Hablan de contadora Y si le agregas Si le agregas El tema del turismo Y además Hay 638 habitaciones Digamos que 1300 No hay 300 Son 300 habitaciones Bueno En total Digamos que llegan a 1000 personas Pero hasta ahí 13 millones de dólares No es que no tiene lógica Es que es un desacierto ¿Quién habrá sido El inteligente Que se lo corrió? No me yo le llevo En bacha el agua Y me sale más barato No no Seamos serios Yo no quiero reír Para mí esto es preocupante Yo recuerdo Cuando contadora Arrancó Que había que llevar todo Y había una bacha Que llevaba el agua ¿Cuál es la justificación Señora directora El IDAN? Explíquenle a la opinión pública ¿Cuál es la razón De ser De tomar 13 millones de dólares De nosotros Los contribuyentes Pero yo no creo Que lo vaya a hacer El IDAN El IDAN El IDAN Una desalinizadora Entonces es una Yeyesada del IDAN No 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 Yo quiero hacerlo En serio ¿Por qué no se la hacemos A Chepillo? No se la hacemos A San Miguel Que si son Por supuesto Comunidades Que más necesitan Este tipo de situaciones ¿Sabes qué? ¿Por qué? Ahí hay mucho más gente Que en contadora Contadora es un sitio De paso Para mucha gente Los fines de semana Pero yo no quiero Volver a oír Ese comentario ¿Cuál comentario? ¿Sabe? 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 Sale más barato Llevar el agua No Rubén Embotellada en garrafones Para ellos Que razón La razón De la cinturación Y los baños Que anden con agua La pregunta es ¿Por qué contador En otro lugar? Hay muchos otros lugares Con necesidades Si quieres verlo De un punto de vista turístico También se resuelve Como dice Rubén Con botellita de agua Cuando hay otro lugar Donde sí necesite Este tipo de inversión No, no, no 13 millones Para 200 personas 200 y tantas Me parece a mí Que nosotros Por supuesto Eso sí es kafkiano Eso sí es Hay casas Que valen Bueno Bueno Eso es lo que te queda En la medida que Los ricos Esas personas Tienen recursos Pueden poner Un tanque de agua Sin ningún problema Hay muchos galones No, no Yo estoy hablando Los ricos también lloran ¿Cómo? No tiene que ver Con ricos No, ahí vive en ricos Guillermo Ahí vive en ricos Ahí no vive en pobres Ese no es el punto Rubén La parte no es esa ¿Cómo se justifica? Uno más uno es dos Explíqueme Yo quisiera Tener a la directora De Lidán aquí Para que me lo explique En su En su Mundo de prioridades ¿No? Porque No, no de ella De la institución De la institución Ella no Es pasajera ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la junta directiva De Lidán Puede aprobar eso? Por eso yo insisto Eso es por no tener En la junta directiva A trabajadores A pobres Vamos a la cara de comercial No, no Yo no lo voy a decir No, yo se hablo así Porque Las juntas directivas De Panamá Guillermo Son puros yeye Bueno Yo tampoco Eso para mí es secundario Yo lo que digo No, no tengo nada Contra los yeye Porque yo soy Medio yeyecito Menos mal que no tiene nada Bueno, mira ¿Sabes qué? Yo soy Yo soy de la opinión Que aquí el día Que las juntas directivas De las instituciones Tenga que rendir cuentas En serio Vamos a ver cuánto van a querer Ser miembros de la junta directiva Vamos a ver Esto es Infoanálisis Un programa Para la gente pensante Así como usted No, no lo voy a decir No, no lo voy a decir No, no lo voy a decir